La nave de los marcianos, 10 metros y... Esa nave venía en... Ah, pues ahí dice Futurama, en la nave sota verde. Ahí está. ¿Eso qué es ahí? La pirata del tesoro, esa es una de Disney, me parece ser. Luego, ¿qué es eso? Eso es como un rocket grande, naranja. No tengo ni la más mínima idea, o sea... Mira el tamaño de una persona ahí, o sea, es diminuta, diminuta. Y ahí empezamos algo más grande. Tinity Rocket Moon, 10 metros de altura, pero 53. Esa en total, uff, está enorme. Mira la constelación de Taurus, en toda la ciudad ya, 61 metros. Bueno, no es una ciudad, todavía sigue siendo chiquita una. Luego tenemos una nave espacial, pero ya real, real nuestra. Y luego vienen las de Interestelar, 64 metros. O sea, ya están grandes, grandes. Luego, la nave de Guardianes de la Galaxia, ¿eh? Esa es bastante buena. Los Thunderbirds, esa es una serie bastante viejita ahí. A ver, el Valkyrie de Avatar, también está grande. 101 metros, o sea, ya llegamos a las naves de tres cifras. Ya llegamos a las centenas de metros. O sea, ya son naves bastante grandes. A ver, aquí... Space X. Ese es un cohete ya de la vida real. O sea, 120 metros. Ya estamos hablando de un rocket real. Juggernaut, 116 metros. Eso es todo una vez, el pretzel volado, la verdad. El Discovery One 2001 Space Odyssey. ¿Odyssey, no? ¿Cuál la Odyssey? A ver, luego, ¿qué sigue ahí? Cowboy Bebop. El Bebop, no sé de dónde sea la verdad, esa nave. Luego tenemos esta aquí, 150 metros. O sea, ya están bastante grandes. A ver, ese otro con figura fálica, el blanco de ahí. Heart of Gold, 150 metros. O sea, ya son naves grandes. A ver, Anaconda, 155 metros. O sea, ya grandes, grandes, ¿eh? Bastante, a ver. Luego, ¿cuál es esta nave? Esa nave, o sea, el diseño ya se ve como más nosotros en el futuro. Más effect, 170 metros. O sea, ya están grandes. Llegarán a estar las de los juegos, pero los grandes. O sea, las navesotas de Star Wars o las de Hale. Todo eso va a ser las grandes, grandes. No tengo ni idea, ¿eh? Space Battleship, llamado 265 metros. Es una locura. Otra nave, es otra ahí, ya se ve súper, súper. Ah, mira, Star Trek, 288 metros. Esa sí está, ya aparece como tres naves juntas. Un platillo volador, dos ahí tamales gigantes. Space Station. O sea, eso es a lo que voy. Y esa es una estación espacial. No es una nave, es una estación espacial. Luego, la nave de los Vengadores, que esa sí salía ahí en los Avengers. Sí está bastante grande. A ver, de la película de Alien, 334 metros. O sea, ya llegamos a los puntos, mira. Una mothership, así ya naves enormes, enormes. Y ya vemos así como donde cabe una pequeña ciudad. Luego, The Shell, 450 metros. O sea, está enorme. White Stars, Babylon 5. No sé qué sea eso de Babylon 5. Nunca lo he visto, pero se ve bastante como muy del estilo del juego de Destiny. Así, más raro. A ver, The Javis.